Hemos preparado un equipo de intensivista durante meses y ellos realmente son los que han venido liderando ese proceso de preparar a otras personas para que precisamente cuando enfrentemos la etapa más compleja estemos muy preparados. Además, hemos estado haciendo toda una estrategia de preparación del personal médico, de enfermeras, más de 6.624 médicos han sido preparados, 3.082 enfermeras, 5.234 auxiliares de enfermería, 2.059 fisioterapeutas, 1.442 personas de atención prehospitalaria, 1.580 personas que hacen parte de servicios generales, alimentación en cómo manejar todo esto dentro de los hospitales para enfrentar lo que va a ser el coronavirus. Quiero agradecerle en nombre de todos los antioqueños los 50 ventiladores que llegan a la ciudad, que se suman a toda esa estrategia que hemos coordinado con el gobierno nacional para garantizar que a ningún antioqueño y realmente a ningún colombiano le falte un ventilador, una cama de cuidados intensivos y un especialista que tome cuidado y que tenga cuidado por la salud de nuestros pacientes. La red hospitalaria de Medellín es, sin duda, una de las más potentes de América Latina. Es una red que ha garantizado que prácticamente la letalidad sea realmente muy baja. Una vez tenemos una atención temprana de los pacientes, les damos oxigenación temprana, los medimos con pulsioxímetros y eso sin duda ha sido vital. Pero yo quiero, señor presidente, hacer de nuevo un llamado a todos los colombianos, como usted lo ha hecho, a que en estos 30 días que se vienen, cuidemos mucho, en especial a nuestras personas mayores. Yo he pedido aquí, en la ciudad, incluso que quienes vivan con mayores de 60 años se pongan tapabocas, incluso dentro de la casa. Porque sabemos que el virus va a seguir avanzando, pero depende de nosotros que nuestros mayores... Lo primero es que en Antioquia, de forma natural, nosotros queremos, cuidamos y protegemos mucho a nuestros mayores. Acá hay una cultura del respeto por los mayores, de cuidado por los mayores y eso ha servido mucho, pero además lo hemos venido potenciando. Hemos llamado, por ejemplo, a estos 30 días que se vienen, que van a ser los de ascenso hacia el pico, los hemos llamado a los 30 días del amor, de la protección por nuestros mayores. En estos 30 días, extremar las medidas. Hay algo que le hemos explicado a nuestros mayores y que es fundamental para entender por qué es tan importante hacer una política focalizada en esta etapa, donde ya cualquiera eventualmente podría estar contagiado. Resulta que más o menos el 70%, 60-70% de la población resulta contagiada cuando un virus se está expandiendo. Bueno, ese 30% que queda, que no se va a contagiar, es la gran oportunidad. Nosotros tenemos que garantizar que ese 30% sea mayoritariamente personas mayores de incluso de 60 años, de 70 en especial, pero incluso mayores de 60 años. Si nosotros garantizamos eso, entonces vamos a salvar muchísimas vidas. Por eso les mandamos pulsoxímetros a las casas, los llamamos cuando están enfermos, les mandamos mensajes de texto para que sepan cuántas personas contagiadas hay en su barrio. Gracias a Medellín Me Cuida podemos saber dónde están los contagiados y decirle a una persona mayor, tenga cuidado que en su barrio ya hay seis personas contagiadas, siete, una, cinco, y eso permite autocuidado. ¿Qué nos hemos dado cuenta, señor presidente? Que en las camas de cuidados intensivos de Medellín nos encontramos personas que no llamaron al 123, la mayoría muy mayores, que decían que ir al hospital es para qué, que ese era el dolor de siempre, que esa era la gripa de siempre, que eso no era importante. Y nos hemos dado cuenta que son esas precisamente las personas que lamentablemente han sufrido la peor parte. Por eso el llamado a todas las personas, a todas las familias. Si tienen un mayor de 60, 70 años en su casa y ven que tiene alguna dificultad, malestar, fiebre, tos, no esperen que él llame. Llamen ustedes al 123 si están en Medellín, yo sé que en otras ciudades también tienen sistemas de atención, teléfonos especializados. Y hagan que vayan los médicos y los revisen. Nosotros mandamos en Medellín los médicos a las casas para ver qué está pasando y no esperar que la situación sea grave.